Y también hablamos con la gestora social del departamento de Arauca, Margarita Salamanca, sobre un tema que viene apoyando la gestoría social, que tiene que ver con el tema de empresarios. Esta feria empresarial que se hace en la plazoleta de la gobernación, también se hace en la plazoleta de la asamblea, han ido a otros municipios y la idea lo que se busca es apoyar desde el gobierno departamental estos empresarios para que de verdad den o vendan sus productos en las diferentes ferias que se realizan en el departamento de Arauca. Margarita Salamanca entrega detalles sobre esta importante feria que se realiza casi todos los viernes en la gobernación de Arauca y en la asamblea departamental. Agradecerle de manera muy especial a los medios que siempre han estado detrás de este gran evento como lo es Haciendo Visible lo Invisible. Muchísimas gracias a la doctora Luz Yaní, quien a pulso y con mucho esfuerzo y dinamismo ha llevado a todos estos emprendedores a multiplicar y a hacer visibles los productos que con tanto cariño han hecho. ¿Esto se hace en diferentes partes de la capital? Sí, sí, Carlos. Inició en la gobernación de Arauca, como le digo, la doctora Luz Yaní muy juiciosa, ha estado impulsándolo desde la plazoleta, pero ya llevamos dos meses sacando el evento fuera de las instalaciones de la gobernación, como lo es en la plazoleta de la asamblea departamental, en la brigada 18 y en el comando de la policía nacional. Ha sido exitoso, han sido las ventas millonarias y pues muy agradecidos con estos entes y con la participación interinstitucional que han tenido estas entidades para apoyar nuestras empresas y nuestros pequeños empresarios araucanos. Lo importante es que la administración departamental siempre nos está apoyando a estos empresarios. Sí, sí, Carlos. No tanto apoyo económico, sino un apoyo moral, una motivación y personalmente como empresaria, como mujer emprendedora que he sido, me encanta, me siento feliz de ver a cada uno de estos emprendedores sacando sus productos, mostrando y haciendo realidad el sueño que tanto han anhelado. Bueno, ahí está Margarita Salamanca, gestora social del departamento de Arauca, dando a conocer esta importante feria que viene apoyando el gobierno departamental.